Santa Elena ya cuenta con nueva unidad de Policía Nacional de nombre DAIC. Departamento de Análisis de Información para la Seguridad Ciudadana, el Coronel Marcelo Renelli Norega, Jefe del Comando de la Provincia, nos habla al respecto. Para el control y la evaluación de todos los delitos que corresponden al cuadro de mano integral, homicidios y asesinatos también que se produzcan acá en la provincia, esta oficina tiene como finalidad la coordinación directa con la Fiscalía. La información que llega a este departamento es directamente tomada de Fiscalía de las denuncias presentadas y se lleva una estadística actualizada en todo lo que se refiere a delitos y contravenciones dentro de la provincia. Esta es una ayuda para el plan operativo que nosotros como subzona estamos realizando. La información la tenemos a primera mano y sabemos los lugares, horas, los días en que se producen los diferentes delitos y podemos implementar los operativos correspondientes. El Teniente Miguel Álvarez, Supervisor de esta unidad, nos da referencias sobre el trabajo que ejecutará y del tipo de análisis. Ayudamos dando estrategias y mediante el análisis de estos eventos hacia mis coroneles que son jefes de distrito o jefes de la subzona para que ellos mediante las disposiciones emitidas al resto de personal pues se pueda bajar los índices delincuenciales y podamos tener una seguridad en general para toda la comunidad. El análisis implica en el estudio del evento ocurrido, quién lo comete, dónde lo comete, con qué tipo de arma, los días que se cometen y todo lo que se involucra en el momento que ocurre el delito. O sea, desde la víctima. Nosotros estudiamos desde la víctima el momento que ocurre el incidente o el delito y posterior también del delito. O sea, es un análisis en general de todo el evento, involucrado a todas las partes. Supo indicar que esta unidad dará cualquier tipo de información requerida siempre y cuando el jefe de la subzona lo autorice. De igual manera indicó del tiempo de capacitación que ha tenido. Nosotros sí nos encontramos autorizados, pero usted ya sabe que es por intermedio de mi coronel, el jefe de la subzona, él es la única persona que nos puede autorizar en realidad. Pero él está igual abierto a todos los medios de comunicación, a toda la información que necesiten para que ustedes estén más comunicados sobre el tema. Nosotros tuvimos de capacitación siete meses en la ciudad de Quito por parte del Ministerio del Interior y a partir del 23 de diciembre ya nos dieron los pases a las diferentes provincias para colaborar en las subzonas. Se refiere a los diferentes tipos de sistemas que tienen y donde podrán hacer un análisis minucioso del infractor del delito. Asimismo, indicó de un nuevo proyecto que se tiene para esta zona. Nosotros hacemos una triangulación con la situación del delito, del cometimiento, el lugar donde vive, el lugar donde se le detiene. Y en base a todo eso nosotros podemos ya acceder a la persona que es infractora de la ley. Asimismo, tenemos un nuevo proyecto con mi coronel, jefe de la subzona, también para estudiar el evento que ocurre en el momento de la detención, los señores jueces y fiscales, cuál es la situación que toman en referencia al cometimiento del delito. Y nosotros poder estudiar qué es lo que ocurre, por qué causa sale en libertad, por qué causa se le da prisión preventiva. Entonces ese análisis es el nuevo proyecto que nosotros tenemos aquí para no solamente manejar la situación a nivel policial, sino también ver los resultados que nosotros tenemos con las detenciones de los ciudadanos. Al final indicó cómo se ha iniciado el trabajo de análisis en la provincia. Estamos haciendo ya análisis, ya nos han pedido aquí en la subzona lo que es información, análisis, georreferenciación del delito y eso, o sea, nos está yendo muy bien. ¿Para qué? En realidad hemos, a comparación, ya hemos hecho comparaciones con el año 2014, 2015 y nos encontramos ya con una tendencia a la baja. Estamos haciendo nuestro trabajo a cabalidad, como todos los compañeros de la subzona. Asimismo, no es solamente el trabajo de mi oficina en sí, sino también el trabajo del personal en la calle, que eso es lo más importante. Gracias.